El grupo que ha convocado a paro, dijeron que vamos a consultar a nuestras bases, para ver si vamos al paro. Salieron a la puerta, seguramente sus bases han estado en la puerta, inmediatamente declararon, nos vamos al paro. Nos parece que esta actitud es irresponsable, porque de esa manera es que nos ven como los transportistas, que somos incumplidos, que somos malcriados, que no respetamos, y no nos respetamos entre nosotros mismos. Estamos ahora conectados con Héctor Vargas, presidente de la Coordinadora de Transporte de Lima y Callao. El Ministerio de Transporte anunció que se había llegado a un acuerdo con un numeroso grupo de representantes transportistas, y que hoy día no había paro, sin embargo, nos encontramos con que la situación no es exactamente esta. Por eso queremos que nos explique el señor Héctor Vargas exactamente cuál es la situación. Muy buenos días. Bien, Nicolás, buenos días, es un gusto escucharte a tu disposición. ¿Con quiénes se ha llegado a acuerdo? ¿Con quiénes no? ¿Cuál es exactamente la situación, señor Vargas, por favor? A ver, nosotros nos hemos reunido, digo nosotros, todos los gremios de transporte, nos hemos reunido tres días con la autoridad, con el MTC y con el MECO. Y coincidimos en cuatro puntos de agenda, cuatro puntos dentro de la plataforma de lucha. Uno era subsidio, otro era moratoria, el otro tema era selectivo al consumo, uno, finalmente, estabilidad jurídica. Sobre la base de estos cuatro puntos, entendiendo que algunos gremios se adhirieron al paro multimodal y otros convocaron al paro, coincidimos en estos cuatro puntos que es parte de una agenda propia del sector urbano de transporte. Después de todas las conversaciones que tuvimos, se llegó a un punto de inflexión donde el Ministerio de Economía mencionó que el Estado no tenía dinero y que por lo tanto subsidio no va. Y nos dijo y nos planteó que reformuláramos el petitorio de manera consensuada, todos los gremios. Y eligiéndome como vocero a mi persona para sustentar los puntos que coincidimos, se varió los pedidos en ese momento que se iban a plantear. Y dijimos, selectivo al consumo, moratoria de deuda. El tercer punto es de que no se cobrara peaje a los buses de transporte urbano de pasajeros. Y el cuarto punto, una política a largo plazo para que cuando se importaran vehículos menos contaminantes, estos debieran negociar de alguno beneficio. Planteado este tema en presencia de dos viceministros, el de transportes y comunicaciones, el de economía, tres de ellos fueron resueltos en la mesa. El impuesto selectivo al consumo, que nunca el sector urbano había sido beneficiado con esta devolución, como si gozaba en el interposición y el de carga, dijeron que se incorporaba en el proyecto de ley que está en estos momentos en el Congreso y que debiera salir en tres miércoles el día jueves. Pedido que fue aceptado. Segundo, plantearon ellos de que en el tema del peaje, solamente 15 vehículos por cada empresa iban a ser beneficiarias de una devolución del 40% o un descuento hacia el 40%. Nosotros dijimos que las circunstancias o el momento del transporte urbano era diferente. Y ellos, después de las conversaciones y lo que se dijo, 50 vehículos por cada ruta no iban a pagar peaje. Era un beneficio directo a las empresas que circulaban por donde tenían que transitar a través de los peajes. El tercer punto era mucho más fácil de resolver respecto a los beneficios que van a dar cuando se importen vehículos de tecnologías limpias. El punto donde no se llegó, digamos, a una solución fue respecto a la moratoria o rescate financiero, o como quiera llamarse, respecto a las empresas que habían adquirido compromisos de deuda con la banca, con los proveedores por la compra de unidades en estos años, y que como consecuencia de la pandemia no habían podido cumplir con esos compromisos. El planteamiento del MED fue, vamos a buscar una solución, la tenemos que encontrar. No se negaron a ello, hay que ser honestos y precisos. No se negaron, dijeron, vamos a encontrar la solución, tenemos que tener una mesa porque esto involucra a muchos sectores. Conocer primero cuántas son las empresas que deben, vamos a convocar a la SBS. Convocamos a COFIDE y al Banco de la Nación para que se comprometan, en el hipotético caso que no se llegara a un acuerdo entre los privados y nosotros. Y para ello se dijo de manera puntual una mesa de trabajo el día de mañana a las nueve de la mañana, con concurrencia de todos los que estoy mencionando. Nosotros aceptamos eso porque creíamos que era lo coherente, conversar un tema técnico a través de estos días y que se encontraba una solución. Es más, cuando se redactaba el acta, todos participamos en las correcciones, en los puntos, en las comas y en lo que debía decir para que no se coloque otra cosa. Sin embargo, el grupo que ha convocado a paro, dijeron que vamos a consultar a nuestras bases para ver si vamos al paro. Salieron a la puerta, seguramente sus bases han estado en la puerta, inmediatamente declararon, nos vamos al paro. Nos parece que esta actitud es irresponsable, porque de esa manera es que nos ven como los transportistas, que somos incumplidos, que somos malcriados, que no respetamos, y no nos respetamos entre nosotros mismos. Tres días de trabajo, si es que ellos dicen dicho, no estamos de acuerdo, Kate, estamos de acuerdo con que hagan el paro y para dicen, pero no nos pueden llevar en los tres días de conversación a todos y nos comprometan a todos, para luego, al momento de la firma, decir, vamos a consultar las bases, no consultan a nadie, y a la salida, a los cinco minutos, dijeron, nos vamos al paro. Me parece que esto es irresponsable. Pero, ¿qué significa, según usted, señor Vargas, que la decisión de ir al paro estaba tomada, pasara lo que pasara en estas reuniones? Así es, porque eso se trasluce y el ministerio ha grabado las tres reuniones, debiera sacar la luz. Ellos conversaron como que la intención era no ir al paro. Éxitosa. Y esta es la buena fe que nosotros pusimos en esto. Sin embargo, dijeron que el paro estaba convocado. Es más, algunos dijeron que nosotros nos habíamos adherido al paro y, por lo tanto, no teníamos derecho de levantar el paro. Cuando algunos gremios sí convocamos a paro, otros se adhirieron. Pero, en fin, yo comento esto en aras de salvaguardar la imagen de un sector que sí quiere cambios, que sí quiere orden, que sí quiere trabajar en las mejores condiciones y que el público no nos vea, como siempre, como los malcriados, los tirapiedras, los cochinos, los irresponsables. No lo somos, pero lamentablemente hay. Y, de repente, si me dicen, soy parte de ellos, lamentablemente tengo que decir, somos parte de ellos. Ojalá que esto cambie. Ahora, yo sé que no vale, Héctor, llorar sobre la leche derramada, ¿no? Pero lo que me resulta increíble es que estas cosas que se están discutiendo y esta mesa técnica, o sea, tengamos que estar en la situación que estamos para que se enfrenten los problemas. Ninguno de los problemas que usted me ha citado es nuevo. O sea, es cierto, se ha agravado el tema del alza del combustible por la crisis internacional, pero de todos estos problemas, de los peajes, del impuesto selectivo al consumo, ¿no es cierto?, de la devolución, del tema de la crisis financiera en el sector transporte. Se ha hablado en algún momento incluso de una especie de reactiva, perdón, para los transportistas. O sea, nada de esto es nuevo. Le preguntaba, o sea, ¿por qué nos hemos demorado tanto en esto? A ver, hay que entender, y no es que yo justifique, porque para nada estoy de acuerdo con lo que está pasando, Nicolás, y lamentablemente es una situación que sí necesitamos, pero hay que recordar el contexto. ¿Quiénes fueron las personas que se reunieron con el ministro Silva para plantear estos temas? Ustedes recuerden, y ustedes como periodistas difundieron las imágenes. Un conjunto de empresarios que quería más de lo mismo. Y ustedes lo denunciaron, porque eso no se debía hacer. Lamentablemente, en el tiempo, uno hoy día propone una propuesta o presenta una propuesta a los problemas, mañana cambian al ministro. Y cuando vamos con otra autoridad, dicen que yo no sé nada, vamos a retomar. La inestabilidad ha generado de que no se resuelvan estos problemas. Pero por otro lado, también, nosotros debemos de decir de que debemos de saber plantear la problemática. Yo no puedo ir a una mesa teniendo puntos claros y específicos como los que he mencionado, y en ese momento hablar, anúlame la papeleta que me has puesto, o bájame los puntos del brevet, o que pueden ser legítimos los derechos, pero en todo caso debiera ser claro. Y no es la situación. Entonces, nos vemos envueltos en una situación donde, por contradicciones entre nosotros, la autoridad al final dice, no conozco este tema, no sabía, lo resolvemos después, lo veremos de esta manera. Creo que no es la forma. Por eso es que al final las consecuencias de todo esto, hoy día, no va a ser la autoridad, vamos a ser nosotros. Porque la autoridad va a decir, yo estoy en el cargo, me han planteado, me voy a sentar en mesa si voy a resolver. Pero quienes permanentemente estamos saliendo a los medios y decimos hoy día, anúlame las papeletas, o bájame los puntos, o no quiero dar examen para brevet, o tal cosa, es lo que reclaman, plantean, pero lo disfrazan después con el tema económico, entonces quedamos mal. Hay responsabilidad de nosotros. Debemos hacer una mea culpa. Esto no significa que no tengamos problemas. Sí tenemos problemas, pero fundamentalmente, el problema del sector transporte urbano de pasajeros es económico. Es económico, porque hemos tenido pérdidas durante los dos años de pandemia. Y en ese lapso, hoy día las empresas, y como consecuencia de ello, estamos pidiendo un rescate financiero. Yo le agradezco mucho, Héctor. Vamos a seguir en contacto a lo largo del día para ver cómo se desenvuelve, por supuesto, en los próximos días. Muchas gracias por atendernos. Tengo usted muy buenos días.